Mira ves, este es el interior de una mujer No será que aquí violan a las chicas, muchachos Y nos encontremos de pronto Mira, ahí hay un murciélago que está ahí Y ahí hay como una fosa, un hueco, ¿no? Acá hay un plástico Acá hay un plástico, amigos Esta es la casa, amigos, tiene De verdad era un poco más grande, mira, espero Ok, amigos, amigos de YouTube Estamos acá en el parque de la Mena 2 Gracias a algún comentario de un suscriptor Que me dijo que por acá hay un tipo de cuevas O tipo de túneles, me vengo a investigar acá Así que acompáñenme, miren cómo está este lugar Acá hay un tipo quebrada Y no sé, hay full basura Me imagino que es de este conjunto que está calado Pero noten la basura que tiran por acá Así que vamos a ver qué aventura O qué nos encontramos por acá, ¿no? Ya que también dicen que también en este túnel Se sabe meter gente a estar en el vicio, ¿no? Así que pues bueno Así que acompáñenme, amigos míos A otra nueva excursión A otra nueva aventura Sí Jota El blog de Jota El blog de Jota Junto Al flache Sí Jota Jota Tú eres un bloguero y certero Lo que más me gusta de ti es que eres muy sincero Jota Tú eres un bloguero y certero Lo que más me gusta de ti es que eres muy sincero Nos compartiste lugares abandonados Jota Tú eres el mejor bloguero más riegado Nos compartiste lugares abandonados Jota Tú eres el mejor bloguero más riegado Siempre tratas de entretener a las personas Con eso a la gente Siempre en corazones El blog de Jota Suscríbete Ya, ya, ya Suscríbete Ya, ya, ya Sí Activa la campanita Junto Al flache M-m-m-m-m M-m-m-m-m Flache Junto El blog de Jota El mejor youtuber de Ecuador Bueno mi gente En esta ocasión Me ha venido acompañando Un Un suscriptor de mi canal Porque él conoce estos lugares Yo la verdad no conocía Ni conozco, bueno Así que pues Él me está En esa ocasión Acompañando Pero ¿Por dónde seguimos? ¿Por aquí? No sé Por aquí Bueno mis amigos Déjenme mostrarles Esta partecita por acá Bueno aquí Justamente esto acá Bueno aquí hay un túnel Dice mi Mi amigo, ¿no? Pero Está Tapado Miren hay una bajada No sé si la gente baja No sé Si esté más allá de pronto No sabes si de pronto Esté más allá No creo Porque aquí hay como Un tubo que pasa Ese tubo de qué será De agua Sí, ¿no? Bueno voy a Yo como que voy a bajar Hasta acá A ver ¿Qué? ¿Qué topo? Porque la verdad Es algo Miren La maleza Sí está muy crecida Pero tiene camino Sí, claro Tiene camino Incluso acá hay Hay unos muebles viejos Y parece que sí baja La gente por acá ¿Por qué? Uy Miren ese saltote Pero esto es así No hay gente Debería estar por ahí ¿No? Pero Pero miren Esta quebrada está así Llena Llena de maleza Y esas cosas Tenía adentro Ah, tenía adentro eso O sea que era un túnel grande Oye, pero Creo que lo rompieron Porque ese berberito Se lo hicieron Miren gente Dice Luis Que él Eso de ahí Estaba adentro De ese túnel Que está allá Entonces por eso Eso está acá afuera No sé si es eso Parece una Allá está Es que era así Era así, ¿no? Miren gente Era de allá Pero Miren ese tubo Que pasa por aquí Lo han botado Bastante tierra Porque esto tampoco me dio Eso me comenta Luis Que hace tiempos Él Él venía acá Cuando recién Se mudó Él está hablando De hace unos 5 o 6 años Atrás, ¿no? Sí Unos 5 o 6 años Atrás que él venía Y veía aquí Había un Como túnel, ¿no? Pero se metía gente Entonces por ello Dice que Han tirado Este poco de tierra Porque si se ve Tierra encima, ¿no? Se ve esto que es Bastante tierra Lo han botado Y había Claro Está tapando la maleza Acá Y miren Que hay por ahí Hay muebles Y bueno Esto es una quebrada Sinceramente Bueno, así que Él me va a llevar Posiblemente A un túnel Que él conoce Por arriba Más arriba De este parque Así que nos toca Ir a investigar Por allá Ya les contamos Que encontramos O si no Encontramos Amigos míos Pero bueno Que conozcan Un poco Este parque De acá De La Mena 2 Bien Mis amigos Estoy Estoy en el El barrio La Mena 2 Y Me estoy dirigiendo En este momento Al parque En la parte alta Porque estaba Acá abajo En la quebrada Pero no encontramos Un túnel Así que Me estoy dirigiendo A ver si encontramos Otros túneles Por la parte Alta Pero Estoy en esta calle ¿No? De esta De este barrio Que pues No sé como Como Lo que asolo De la gente O las personas Luis ¿Este barrio Es tranquilo? Más o menos Dice que es peligroso Ahora es lo que va a pedir Dice que antes Era un poco más tranquilo Pero Se está volviendo Un poco más Ahorita peligroso ¿No? Bueno Miren esa gran montaña Allá arriba Wow Seguimos Seguimos En búsqueda Del O de los túneles Gente Bien Ya estamos aquí Dentro del El bosque De La Mena Miren que Que allá Acá Casas Aquí está Una parte Del De este bosque Y allá También hay Casas ¿Cómo? Terrazas altas Seguimos ¿Ah sí? Ah Terrazas altas Se llama Ya Ya se queda Terrazas altas Y acá Y acá Y acá está La Mena Miren que Lo divide Prácticamente Este parque No este bosque Vamos que están quemando algo Aquí Aquí vemos una fogatita Bien amigos Bien amigos Bueno Estamos acá En este pulmón De Quito En este gran bosque Que tiene pues Por allá Tiene una pista De bicicleta Me dice Luis Pero en realidad No conocemos Donde Exactamente Es que Están Estos túneles Así que Vamos a bajar Por acá Se ha reunido Un grupo De muchachos Vamos a bajar A preguntarles Si es que ellos Conocen ¿No? Porque ellos Son moradores De acá Y pues Vamos a preguntarles Donde queda Estos túneles De pronto Ellos tengan Mayor conocimiento Amigos míos Estoy acá Con NCBR A ver Vamos a componer Una canción Para mi canal Dale Improvísalo con el blog De Jota A ver Ok Original Desde la mena 2 Te vengo a improvisar Mi bro Ve El canal de mi brother Ey El blog Jota Para usted Me dediqué Varios años A esto Alarte Demostrarle Lo que tenemos En el bosque En el instante Vamos a buscar Unas cuevas Para que te embales Bacán Relajado Sigo improvisando No me quedo Ya mi hermano Me ve sin pista Así lo hago de vista Ey Yo no tengo No te lo hago de prisa Me pego en la mota No hago nada La joda Yo lo siempre Lo aconsejo a la gente Para que no le haga mal El delincuente No tengo nada escrito Estoy solamente Es improvisando Al instante Tú sabes que Sabes subirle Mi hermano Yeah 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 Bueno gente Verán Ellos Ellos son chicos De acá Del barrio No Y ahorita Ellos me están acoletando Porque Cuentan que son Un poco peligrosos ¿No? ¿Cómo es la nota Por allá Amigo? Sí Allá Allá Es una casa Que ya Es abandonada Hace mucho tiempo Pero solo están Los cimientos Como pueden ver Están las columnas Y Dicen ellos Que pronto esto Hola ¿Cómo estás? Ahí está un niñito Miren pero Esta es la casa Amigos Tiene De verdad Era un poco más grande Pero Ya se encuentra Casi como les digo Que en ruinas Esto Miren Solo queda aquí Ya los cimientos De esta casa Acá está Otra parte Y me imagino Queda También de la misma casa ¿No? Y Y era acá En medio Y qué hermoso Miren Tienen Sí Es como una entradita Miren Justo El árbol Acá al lado Está como un tipo Como un pasillo Un puente No sé Un túnel Pero En medio De esta naturaleza Que la gente No sé Con algún fin Con algún propósito Vino a hacer esto ¿No? La verdad No sé ¿Ustedes no tienen historia De qué era eso antes? No Una casa Antigua Solo una casa antigua Una casa antigua Nada más Y dirían antes Antes unos señores Que cuidaban Todo aquí Y el chico dice Que más de 70 años Abandonada ¿Más de cuánto más? Más de 70 años Y es claro Se nota Mira a ver Pero nadie sabe Que mismo Era solo una casa Tipo de hacienda Puede ser ¿No? Una hacienda Pues miren Y la entrada Era elegante Si ustedes se dan cuenta No sé por acá Imagino que la subiera Por allá Pero Miren Se ve Súper bonito Y todo esto Miren Este caminito Con estos árboles Acá al lado Ahí está Una parte amplia Y vamos En busca de las De las cuevas Que mis amigos Dicen que hay Por acá 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 Hay como un tomadero De agua Como dice Tomadero de agua Ya tiene Ya más de 70 años Como antes Le explicamos Entonces aquí Había ganado Caballos Ganado Y todo eso Claro Mira Es parte Porque la casa Como la vemos Está ahí Y qué bonito No se ve Que al pasar De los años Todavía se mantienen Algunos Algunos cimientos Gente Pero bueno Yo voy en busca De las cuevas Que es donde Me estoy dirigiendo En este momento Y vámonos para allá ¿Qué nos encontramos? La verdad No tengo idea Pero sí sería interesante Saber qué Qué podemos encontrar acá Miren amigos A modo de A modo de expulsión Estamos Introduciéndonos A este bosque Y bueno Hay ramas Ramas Que se quiebran Y bueno Es la primera vez Que vengo Para acá Pero Eso es lo interesante ¿No? Conocer Partes de De mi lindo Quito ¿No? Ahora estamos en el sur Después puede que estemos En el norte Bueno Ya pues Había nos idá Marcando los caminos Por donde tenemos que ir A grabar Miren Incluso acá también hay Algo de Una claraboya O O un zinc ¿No? Pueden ver Nada Está espeso Este bosque Aquí Serviría Bien filmar Unas películas De terror ¿No? Que haría Que haría brutal Filmar algo así como De terror De miedo De suspenso Porque si no Como que la localidad Como que la localidad Da Con esa casa Con este bosque Y bueno Estamos No sé si por el camino Correcto Pero hay espinas Por aquí En estas ramas Miren Estas hojas Tienen como Como espinitas Y eso se te queda En la ropa Seguimos Seguimos Miren Miren como se me queda Eso Esas ramitas Miren Tienen espinitas Y eso se queda En la ropa Hay que tener Mucho cuidado Porque mira Esto me quiere detener Pero bueno Pa'lante Ahí vamos Bueno amigos Miren Acá arriba Encontramos Este Si Si es otra parte De la construcción Porque Es como un estanque No Que pues la verdad Vaya ustedes a ver Por qué lo hicieron No Pero tu encuentras Aquí Medio de este bosque Amigos Y bueno Continuamos Por donde Es el camino Por aquí Por acá No Por allá Por allá Vamos a continuar Chicos Hacemos una moneda Y miren Eso La verdad No sé Si es profundo La verdad No sé Pero ya le han caído Muchas ramas Y ¿Por qué lo crearon? Ni idea Parece que sí Es un pozo Mira Si Bueno Esto lo encontramos Aquí En este camino Y tiene varios caminos Este bosque Antes fuimos por allá Y no era Así que nos hemos regresado Para continuar por este Como otros grupos Ustedes se van por allá Y ahí miren Hay caminos divididos Por allá La mitad vive La mitad muere La mitad vive La mitad muere Miren 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 gente Y aquí Miren Y aquí han venido Como que Gente a vivir No Miren Aquí está Todo lo que Ahí hay una cobija Chicos No Sí Una cobija Aquí han tenido Un tipo Como una Una carpita Improvisada Algo de colchón Pero si se quedaba Alguien aquí ¿No? Vamos Por allá no hay nada Salida Entonces por acá Amigos míos Miren Justo en esta carretera Que está acá ¿No? Luego de haber caminado Subido toda Toda esa cuesta Por allá Miren Ya encontramos El primer túnel Que queda aquí Y sí que se ve Tétrico amigo No sé Qué tan profundo sea Pero Vamos a investigarlo Voy a ingresar Aquí Miren No sé por qué O con qué razón Lo hicieron Pero bueno Ya estamos acá adentro Y es como pequeño Este En el suelo Hay botellas Hay Jolillas de cigarrillo Lo típico Que se encuentra En En estos puentes Aquí hay un gorro ¿Eh? Y Y bueno Hasta aquí Yo veo Pero aquí Se divide Gente Miren Miren Escuchen Escuchen Esto Aquí está El agua Pasa por aquí Una Una Fuente Miren Si ven El agua Pero aquí Tiene un túnel Por allá Y acá Hay otro Yo le veo Más ancho A ese Que este ¿Verdad? Sí Y voy a coger El más ancho Bueno Vamos a ver Hasta dónde Llega Vamos a ver Y Miren Acá adentro También hay otro Pequeño Y toca pasar Agachadito Miren Es bien pequeño Y a medida Que vas entrando Se hace más pequeño Pero mira Solo es hasta allá Gente Es hasta allá Miren Miren Como están Los muchachos Agachados Ahí Bueno Vamos a ver Hasta donde Podemos Salgamos Por allá Porque acá No hay luz Se apago Se apago No se ve nada Vamos Por allá Para allá Para allá Para allá Para la luz Para allá A ver qué hay Vamos Vamos a la oscuridad Vamos Para allá Para allá Para allá Vamos Bueno gente Oye Pero aquí toca ir ya Como gateando Miren Es que ya no se ve nada Toca gateando Porque no Y aparte Está muy pequeño Para las personas Que son claustrofóbicas No es recomendable Venir Hasta este lugar Bueno Miren acá Si se dan cuenta Es Es muy angoso Se los voy a llevar Bueno Aquí abajo Un poquito Conclinado Y acá veo Como Vamos a ver Ah no Si hay una salida Acá hay una salida Vengan Miren amigos Es casi una de las primeras veces Pero esto se ha venido abajo Miren Si ven que se ha derrumbado Esto Yo voy a pasar por ahí Porque ahí está la salida Voy a apagar esto Y bueno Noten que estoy haciendo Un esfuerzo Enorme Para salir Ya Salí Salí con dificultad Acá Miren 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 La bajada va a ser por acá ¿Por qué? De modo que nos regresemos Por todo este camino Es hecho Pero vine de rodillas ¿Por qué? ¿Por qué? Está muy Muy Esa raíz Mi brother Miren Miren cómo tiene que salir Porque está así bien estrecho Esto Y los demás se regresaron Ahí viene Por ahí tenemos que ir A ver gente Por acá hay una serie de cuevas Miren Por ejemplo Este de aquí Es la salida Del que salimos por allá Pero tenía dos salidas ¿Se acuerdan que estaba en T? Por acá salía También Acá hay Al lado Otro Miren No sé cuántos No sé cuántos años Tenga esto Pero Pero este sí está un poco más Más alto Puedo entrar parado Aquí Sí, ya está más alto Miren Igual Hay humildad ¿Cuál? Miren Esto es algo más grande Ya por acá En esto Recuerden que estoy acá amigos En la En el túnel de La La Mena 2 Miren Acá hay un Acá se ha entrado alguien Y hay como una especie de De mechero Verás Ve Este es un ¿Qué son? Un mechero es ese Esos son gongos Que crecen de la humedad Pero miren Acá hay Aquí no hay peña Es raro Mira acá hay Oye, prendete mecha Ve Está mojado Está seco Mira Miren acá hay otro Es grande esta cueva Acá Es el mechero Que habían entrado Pero se han quedado hasta ahí No por qué Miren Hay un hueco Miren esto gente Estos Estos túneles No sé Qué historia tengan Por qué los hicieron O algo No Voy a encender la lámpara Así para que vean Más o menos Miren cómo está esta cueva Esta Esta parte Es como que se ha venido Un poco abajo Se ha derrumbado Pero no sé por qué Hicieron esto La verdad Entrar a estos túneles Es como un poco arriesgarse A que se te vean abajo Y tú quedas atrapado ahí Entonces Como ando con un equipo No quiero No quiero arriesgarlos O sea No quiero Que ellos entren más De pronto se venga abajo O sea Y no quiero Que se riden por mi culpa Entonces Solo quiero que vean Esta parte de aquí Nada más Y que también hay túneles Aquí en El bosque De las menados Así que bueno Bueno A ver Miren Cogí el otro El otro lado del túnel Y creo que este es más largo Voy a avanzar hasta Miren Acá encontré Otro mecherito Se ve Acá hay otro mechero Gente Apagada la luz Obviamente no se va a ver No se va a ver nada No Miren Solo acá están mis amigos Con los teléfonos Vamos avanzando A ver si es que Acá está una salida Y podamos salir Acá ya se hace más grande Sí Pero se va encogiendo Acá al fondo No sé Si toca rapar O no gente Pero miren Es bien estrecho Ya esto Vamos caminando Acá se hizo grande Pero Gente No hay salida Hasta ahí llega Si no todo Sí Mira No sé por qué Llega hasta aquí Pero Hasta ahí llega Y Amigos Se notan el sudor Regresemos Acá salto En la parte de mi espada Pero ya no hay más nada En ese túnel No hay salida Así que nos vamos Por donde vinimos Vamos muchachos La verdad Amigos Es muy cansado Esto En varias En varias ocasiones Se pierde el aire Adentro Porque Porque casi no llega Así que pues Estoy regresando Este es túnel Pero no tenía salida Y me sentía Me comencé a sentir Un poco mal En la parte de ahí adentro No sé Es diferente Cada túnel Pienso yo Y ahí me estaba Como Asfixiando Pues Ya estoy saliendo Matado Mi padre Y este sería Mis amigos Queridos De YouTube El tercer túnel Pero La verdad Parece que tiene Una entrada Y una salida Cache Miren Este es Acá arriba El bosque Y miren Me bajo Y es así Como Un falso túnel Mira Ah no Pero es que ahí Continúa Déjame ver Ah claro Si Esto se ha venido Derrumbando Wow Oye bro Esto se ha venido Abajo Esto es como Un cráter Aquí Se cachan Y acá ya Va Bajando otro Este sí está Tétrico Wow Oye Miren aquí Ahí hay zapatos Oye Son zapatos De mujeres Acá hay un murciélago Miren A ver Aquí Acá ya es medio raro Mira aquí hay Esto es como A ver Mira Este es Interior de una mujer No será que aquí Violan a las chicas Muchachos Y nos encontremos De pronto Miren aquí está la imagen De el hermano Miguel Si ven Aquí hay una cobija Esto es lo más tétrico Que he visto hasta ahora Acá están los murciélagos Si Mira ahí hay un murciélago Que está ahí Y ahí hay como Una fosa Un hueco Miren un murciélago Muchachos Ahí está El amiguito murciélago A ver si lo Lo puedo hacer Volar Pero algo 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 que yo veo Ahí lo va Hacer volar Ahí Vas a picarme Loco Me va a morder Es que si me muerde Me puede dar una rabia Ahí está Ahí está volando Oye Algo que me dio Así como Una mala espina Así Mira Abre esa funda Es que no puedo Comer Hay Hay zapatos De mujer Mira Y no se las ve Que estén dañados Gente Si o no Mira Se ve cigarrillos Se ve cigarrillos Hay Hay tacones De mujeres No sé Sí Mira acá Hay jotones Ese es el par de ese Acá está el otro Ahí Esto es como vestido No sé Acá hay un plástico Aquí hay un plástico Amigos Mira No sé qué es Un bolsito No sé O algo así Miren No sé No sé por qué Por qué Están los zapatos De mujeres Ahí Es algo Como que rarito ¿No? Acá Han quemado Algo Como tela No sé Miren este Este túnel Que es medio Medio Siniestro Se podría decir Por así decirlo Porque Por qué Miren O sea Este túnel Acá viene Sí Mira acá hay otro Que no sé hasta dónde termine Y ese de allá Que no sé hasta dónde Vaya Salga Pero Lo que no me gustó Es ver los zapatos De mujeres ahí Bueno No quiero ir más Hasta adentro Ya hasta aquí queda esto Gente Para que Ustedes nada más Tengan una idea De cómo son estos túneles Y la verdad No sé qué misterio Tenga Si de pronto También son minas Como Los de la ferroviaria Pero ¿Por qué hay zapatos De chicas acá? O sea ¿Por qué los vienen a tirar? Estaban unos en una funda Y no se los ve Dañada ¿Sí o no? Diga Es algo Mira ahí Sí Ahí Ahí boté A ver si por acá Me meto Y qué veo Porque acá hay otro Bueno Ahí hay como basura Nada más Pero miren Este es El otro lado De por acá O sea No me puedo meter A uno específico ¿Por qué? Porque son grandes También estos túneles Amigos Y ya ustedes Creo que ya Ya les enseñé El de la La ferroviaria Que era Acá Acá Ya Sí, sí lo vi Miren amigos Está Está Acá también hay otro Mira Este va Para allá Hay otro Y este viene por acá También es grande Este Este aquí sí Sí se puede caminar bien ¿No? Porque es grande Miren Otro por allá Y seguimos por acá Murciélagos muchachos Hay full acá Uno de los ferros No hay No En la ferroviaria Mira Es que hay bastante Disculpa Mira Hay full Yo no quiero que me muerda Uno Porque No se puede Puede a la rabia Mira Bueno Yo hasta aquí Porque es allá Yo creo que ya no hay más Y aquí hay un huequito pequeño Hay una raíz que se está saliendo De ahí arriba Y acá los amiguitos murciélagos ¿Qué dices? ¿En el tramo o no? ¿Qué es la cueva? O sea es por los murciélagos Mira 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 Ahí viene Aquí hay varios murciélagos En esta cueva Si nos hemos encontrado Con varios murciélagos Bueno Vamos a ver Un poquito Un poquito más acá Ay Ahí hay Uy Ahí hay la cueva De los murciélagos Muchachos Hay más de cinco Ajá Vamos vamos Ahí va No Ahí va Gente me regrese Porque Me choqué en la raíz Primeramente Y hay Pula Hay como más de 100 Murciélagos Adentro Y Y bueno Por eso es que me estoy Regresando Hay mucho Mucho murciélago Ahí Bueno Yo Yo voy a dejar Este video Me he metido hasta acá Porque ya está Bastante largo De verdad Está bastante largo Este Ya para que conozcan Me he metido hasta acá ¿No? A conocer Los túneles Que hay aquí En la Mena 2 En este bosque De la Mena 2 Bien mis amigos Voy a despedir aquí El video En el En este bosque De la Mena 2 Así lo conocen ¿No? Como el bosque La Mena 2 Bueno Yo les agradezco Acá Los amigos Muchachos Les agradezco mucho Por acompañarme Ya comenzó también A llover Como pueden darse cuenta Recuerden que Si este material Este video Les ha gustado No está de más Que le den Esa manita arriba Y a quienes son nuevos Viendo este video Suscríbanse a mi canal Activando esa campanita Para que ustedes No se pierdan Ninguno de mis videos Muchachos Será hasta un próximo video A ver Una rapidita Ahí al último Con el blog de Jota Nos hemos envelado Seguimos buscando Las cuevas Para que te sigas Cachando Mi hermano Oye Sigue dando el like Para que todos Sigamos improvisando Diario Con la gente Dándote lo crudo Lo de la vida Esto es lo que La escena se muestra Amigos Así que nos despedimos Gracias a todos ustedes Si quieren otra parte De este video O quieren Seguir viendo más De este material Recuerden pues Dejarlo en los comentarios Suscribirse a los nuevos Activados de la campanita Los vemos mis amigos Hasta un próximo video Jota Jota Tú eres un bloguero Y certero Lo que más me gusta de ti Es que eres muy sincero Jota El blog dijo Oye Suscríbete Ya 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 Suscríbete Ya 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 Sí Diva la campanita Junto Asplay Junto El blog de Jota El mejor youtuber de Ecuador